Una muestra de solidaridad en medio del difícil momento que atraviesan los familiares de las personas que resultaron gravemente heridas en el incendio de un vehículo cisterna en la vía que une a Ciénaga con Barranquilla, en el corregimiento de Tazajera, jurisdicción de Pueblo Viejo Magdalena, dieron los vellenatos de buen corazón que donaron ayudas humanitarias en medio de esta tragedia que dejó decenas de quemados y 22 fallecidos hasta el cierre de esta edición. Alimentos, líquidos y algunos enseres suministraron los valduparenses a los seres queridos de los lesionados que están recibiendo atención médica en la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, donde se encuentran 12 afectados por la conflagración que se registró mientras saqueaban el combustible del vehículo siniestrado. Es de anotar que en el sitio donde ocurrió la emergencia es una población de extrema pobreza y su principal actividad económica es la pesca. Este territorio ha sido olvidado por el gobierno nacional, pero a raíz de esta trágica situación que se convirtió en noticia, se ha dejado al descubierto la crisis que vive esta población ubicada a pocos minutos de la bahía más hermosa de América. Yo también soy de allá de Magdalena y queremos colaborarles por la tragedia que pasó, no esperábamos esto, nadie espera una cosa de esta tan... Y sí, nos nació tres hermanos y nos reunimos e hicimos este asequio para ellos. No es mucho, pero estamos... Siempre espero que Diosito nos ilumine y sea de más colaboración para otras personas que vengan y ayuden, porque es una tragedia, que es una tragedia. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo.